Jesús invita a sus oyentes a seguirlo, a comer su carne y beber su sangre. Los invita a seguirlo con todos sus riesgos. Invita a sus discípulos a seguirlo o a dejarlo. Si lo sigue, síguelo con todos sus riesgos o déjalo y sigue con la monotonía de la vida. Estamos en una sociedad, queridos hermanos, que pareciera que le ha dado la espalda a Dios y a su proyecto de vida. Mucho sin decir de manera explícita que dejan a Jesús, con sus actitudes demuestran ese alejamiento, siguiendo ideologías que van contra las enseñanzas del mismo Jesús. Viven con indiferencia hacia Dios y hacia lo que acontece a los demás. Ante todas las dificultades de la vida que estamos viviendo, la enfermedad, la muerte, la inseguridad, la violencia, la pobreza, el desempleo, estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, queridos hermanos, deben ser tiempos de unidad, de reconciliación, no de polarización. Es un tiempo de caminar juntos y no hay otra opción. Juntos enfrentemos esta situación. Juntos, como hermanos, nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, juntos caminemos de la mano del Señor, con nuestra fe, con nuestra confianza puesta en Él.